Las autoridades del Sindicato Médico se van a reunir con el candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, para hablar sobre las propuestas de salud. Ayer lo hicieron con Guido Amanini Ríos, el candidato de Cabildo Abierto. Antes lo habían hecho con Germán Duorzi. Les queda hablar también con Delgado y con Ojeda. Para hablar de esta ronda de encuentros y de otros temas de la salud pública, recibimos a José Minarrieta, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Por qué decidieron recibir a los candidatos y qué han recibido en esta serie de entrevistas que han tenido? Bueno, esto es una iniciativa del Sindicato Médico que se generó el año pasado, que la trabajamos durante este año. Para nosotros es, de alguna manera, una celebración de la democracia. Nosotros somos un sindicato que, como todo el pueblo uruguayo, tuvimos nuestros problemas durante el gobierno de facto. Fuimos clausurados, hubo médicos perseguidos, estudiantes. Y valoramos muchísimo el proceso democrático, particularmente las elecciones nacionales. Y entendemos que una forma de, de alguna manera, plantear la importancia que le damos a esto, es poner a disposición de los médicos y de la población en general, cuáles son las propuestas que están planteando cada uno de los candidatos y sus equipos, específicamente en el área de salud. Que entendemos que, por supuesto, tiene una importancia relevante, y que la gente y los médicos deben saber, deben conocer las propuestas para decidir su voto. De alguna manera es una forma de aportar a que el debate sea serio, sea fundamentado, y también de revalorar la democracia y la política, que es el lenguaje de la política, ¿no? El lenguaje de la democracia. En un momento en el que tantas voces critican, y bueno, a veces fundadamente, cuestiones relativas a la política, nosotros tenemos que hay que revalorarla y hay que darle, digamos, el contenido que precisa. ¿Qué destacan, hasta el momento, de lo que han visto en materia de discusión programática sobre salud? Bueno, hemos ya tenido la primera entrevista, que fue con el candidato Yamandu Orsi, y con su equipo de salud, integrado por el profesor Brioso, el doctor Federico Preve, y la diputada Cristina Lustenberg, también colega. Ayer tuvimos, anteayer, perdón, tuvimos a Guido Manini Ríos y a la doctora Lorena Quintana, candidata a vicepresidenta. A todos les hacemos el mismo cuestionario, que es simplemente una guía para que puedan exponer, no es un cuestionario taxativo, sino una guía para que puedan exponer de manera sencilla y comprensible cuál es su programa en salud. Y bueno, la forma que tuvimos de elaborar esto fue las preguntas elaboradas en nuestro comité ejecutivo, todos los colegas que integran el comité ejecutivo pudieron hacer sus preguntas, el equipo de comunicación las separó en cuatro bloques, y a todos se les plantea lo mismo. La idea era hacerlo, digamos, bien simétrico, la misma convocatoria de la prensa, las fechas las dispusieron los candidatos, porque obviamente las agendas son muy complejas en este momento, pero todo el resto fue planificado de esa manera, que todos tuvieran las mismas preguntas, que tuvieran la misma oportunidad de plantear sus propuestas, y esto además va a quedar en las redes del Sindicato Médico Uruguay, nuestro canal de YouTube, están ya colgadas las de Orsi y la de Manini, y así quedarán las próximas, que son hoy con Pablo Mieres, el lunes 30 con Delgado y su equipo, y el miércoles 2 con Ojeda y su equipo de salud. Uno de los focos de la campaña en materia de salud parece estar puesto en el tema de salud mental, da la impresión de que tiene una fuerza como tema, al menos que antes no había tenido, ¿ustedes cómo evalúan eso? Sin ninguna duda, el tema de salud mental, todos lo dicen, todos lo plantean, es un tema clave, tiene que ver con muchos de los problemas que suceden en Uruguay, está relacionado con el tema de la violencia, está relacionado con el tema, también se ha visto, de la situación de calle, pero además afecta a toda la población, está relacionado con las consecuencias de la pandemia, sin embargo vemos que una cosa es lo que se expone y lo que se plantea, pero seguimos teniendo los mismos problemas que hemos tenido durante todos estos años, yo particularmente desde hace 3 años que estoy primero como secretario, ahora como presidente del sindicato, y los temas son los mismos, ayer nos enterábamos que tenemos 44 pacientes internados o en el Vilar de Bo, o en clínicas que el Vilar de Bo contrata para internar cuando no tiene cama, que están sin psiquiatra asignado. Este mismo problema lo habíamos planteado con números similares hace un par de años y tuvimos un trabajo muy intenso con las autoridades de ACE, donde el sindicato tuvo una participación, la Sociedad de Psiquiatría de Uruguay también, el núcleo de base de nuestro sindicato que trabaja en el Vilar de Bo también, y no se han logrado, realmente estamos en un impasse, no se logran las respuestas que nosotros pretendemos, cuando parece ser que todo el mundo concuerda que el tema salud mental es clave. Entonces hay como una disociación entre lo que son los planteos y lo que vemos después en la práctica. Por supuesto que el tema salud mental excede en mucho a las personas que están internadas en un centro de asistencia, sin duda, pero bueno, es un emergente problema que tenemos que realmente genera además el hecho de que los profesionales cada vez menos quieren trabajar en esas condiciones. Entonces es un círculo vicioso muy complejo. ¿Por qué hay pacientes que no tienen psiquiatra asignado? ¿Faltan psiquiatras? Porque faltan cargos de psiquiatra, digamos, horas de psiquiatría para cubrir en el hospital Vilar de Bo, y también en otros hospitales que tienen asistencia en psiquiatría, y eso está relacionado con que los psiquiatras entienden, muchos de ellos, que no están dadas las condiciones para trabajar de manera adecuada y obtener el resultado que uno busca, porque uno como profesional lo que busca es un resultado asistencial. ¿Son cargos que están presupuestados y no se cubren? Muchos de esos cargos están presupuestados y no se cubren. A algunos, la institución en este caso hace, pretende no pagar los laudos que están planteados, que son los de alta dedicación en psiquiatría, que es la única forma de atraer psiquiatras a ese trabajo, que de por sí es duro. Pero no pagar los laudos no es legal, digamos. No es legal. Los laudos hay que pagarlos. Lo que pasa es que hay una precarización en el trabajo que implica que muchos de estos cargos son provistos por la Comisión de Apoyo o el Patronato del Psicópata. Que como son contratos precarios, no respetan los laudos, como tampoco tienen licencia. Bueno, todo lo que pasa con un contrato cuando no es un funcionario, ¿verdad? Y eso hace que no sean cargos a los que los psiquiatras aspiren con fuerza. Y ahora hubo llamados, por ejemplo, de psiquiatría en el Hospital Maciel y se presentaron psiquiatras. Porque se trabaja en otras condiciones. Hay que pensar también que las condiciones edilicias, la cantidad de personal de enfermería, los psicólogos que trabajan, o sea, la conformación del equipo de salud que asegura, o por lo menos de alguna manera garantiza que se haga todo para lograr un resultado en salud que sea adecuado, no está presente. Entonces, a nadie le gusta trabajar en esas cosas. O sea, no se presentan porque el marco global del empleo no termina siendo... Exactamente. Y porque, digamos, por ejemplo, hay algunas trabas, como por ejemplo hay médicos que son psiquiatras que son extranjeros, que por lo tanto no pueden tener cargo público. Entonces, nosotros, nuestra pretensión es, bueno, tratemos de hacer llegar su hora, su valor hora a lo que es el cargo presupuestado como forma de atraer a esos colegas. Y bueno, hay una negativa por parte. En realidad, estamos viendo que hay como una... Este año es un año complejo. Y vemos que hay como una retirada, a veces, de las autoridades. Y los problemas no se solucionan porque todos quedan pendientes para la próxima administración, sea de quien sea. Eso es un problema que sucede en Uruguay, que nosotros entendemos que sucede bastante. El tema, por ejemplo, de la presupuestación, o sea, del pasaje de médicos de comisión de apoyo que están tercerizados a presupuesto que fue aprobado en la rendición de cuentas última, todavía no se puso en práctica. Que es optativo para el médico que puede optar si quiere seguir como un contrato precario o quiere trabajar como funcionario, quizás recibiendo menos líquido, pero sí adquiriendo otros derechos. Es un proceso que debió empezar el primero de enero. Y tuvimos una reunión hace unos días con el directorio de ASA y nos plantea que ellos no están obligados por la rendición de cuentas, que simplemente los habilitan. Entonces, algo que para nosotros era un logro, realmente, en este momento, no tiene ningún resultado concreto. Se nos fue el tiempo, lamentablemente, pero volveremos a este tema porque es importante y porque notoriamente sigue habiendo problemas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Amable, gracias.